Muy bien, ¿reclutas? Los llamé aquí para que me den ideas de a quién contratar. Para ser un campeón de verdad en Toontubers League, ya probamos a varios candidatos, pero ninguno logró lidiar con mis habilidades. Y luego que Mordecai me abandonó, necesitamos pensar en personas que estén a nuestra... altura para traernos victoria. Hola, bebé. ¿Qué es todo esto? Ay, Lynn, yo estoy en medio de algo aquí. ¿Todavía estás buscando una pareja de entrenamiento? Te dije que te puedo ayudar. Lo sé, es muy gentil de tu parte, pero este juego no es para... ¿Cómo? Estoy viendo en la pantalla al player número dos. Es otra clase de player dos. ¿Cómo que otro tipo de player dos? ¿Un player dos? ¿Qué es? ¿Uno de los chicos? No, espera, Lynn. No, no quise decir eso. Ay, Rigby. ¿Cómo están todos? Soy el verdadero Mordecai, cuatro, cinco, seis. Ah, sí, y yo aquí, Intensor Rigby. Ahí estás. ¿Creíste que te ibas a zafar de mí? Ay, viejo. Ay, Lynn, oye, ¿te preparaste? Hola, Mordecai. Ah, pues no, él solo dijo sin querer que... Las chicas no saben jugar videojuegos. Ay, ¿te molesta eso? Yo no he dicho nada de eso. Mordecai, pásame ese control. Seremos ahora tú y yo, Rigby. Uy, mejor me voy a dormir al sofá. Los dejo a solas. Oye, no, 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 viejo. No me dejes en medio de esta situación. Los gamers nunca abandonan a sus amigos. En esto te quedas solito, mapache. ¿Quedaste mal? Pues ni tan solito. Ay, no. ¿Y ahora usted? No basta con el problema que tengo en este momento. También tiene que narrar. No pienses que voy a tomarlo todo a la ligera contigo, ¿eh? Ay, viejo. No quisiera ser tú ahora. Pero bueno, voy a aprovechar que no lo soy y me voy. Aileen, hoy eres la Player Uno. ¡Chupi! Queridos Tuntubers espectadores, es con mucho orgullo que anunció la primera disputa conyugal en la historia de Tuntubers. Prepárate, Rigby. ¡Mira cómo, diablo! ¡No sé cómo se juega esto! ¡Objeción! Por favor, pase la imagen, editor. Rigby comienza a perder la compostura en el juego. Típico, ¿no? Se conecta en la jugada del crack. ¡Morde calla, es un hermoso tiro! ¡Va a entrar y gol! ¡1 a 0, paliza! ¿Y yo pensando que era mi abogado? Ya empezaste con las excusas, ¿eh? ¡Oye! El chico vaciló, se despidó y... ¡Oh! ¡Es gol! ¡De Aileen! Y empezamos con un buen pronóstico de cómo será este juego. Normalmente diría que es muy temprano para decir, pero en este caso estoy obligada a estar de acuerdo con usted. ¿Ahora tienes aficionados? ¿Qué payasada es esa? Ay, Rigbycito, mejor concéntrate. Deja que te muestre cómo se hace. ¡Vaya! ¡Pero qué golazo! Deja que metieras ese gol para que te lucieras en el juego. ¡Ahora vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ay, no sé qué estoy diciendo. Ellos aplauden por lo bien que juego. ¿Sabes, Rigby? Yo solía jugar bastante hace tiempo. Estaba atravesando por una fase. O sea que yo no sé. Pues tal parece que no sabes jugar a este juego de hoy. Pero qué humillación. Parece que la cabeza de Rigby tiene una capacidad limitada de datos. Es normal. Ya que nunca presta atención, narrador. ¡Claro que siempre! ¡Qué falta de compromiso! ¿Por qué no lo hace usted? Siempre se mete en la vida de los demás. ¡Marque uno! ¡A ver! ¡Ay, qué golazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tome! ¡Sufra en su cara! Bueno, pues, ni tan bueno. Viendo la repetición ahora, pues, estuvo más o menos. Pero demostró su habilidad, ¿no? ¿Ah, sí? O sea que esa patada afortunada, mi portero perezoso, es tu demostración de habilidad. Me estoy recuperando. ¡Espera y verás! Vemos aquí un ejemplo de pensamiento positivo y optimismo. Rigby es su propio entrenador motivacional en medio de la derrota. ¿De dónde viene esa afición? ¿Te darás la vuelta? Faltan solo segundos para terminar. ¡Solo con un milagro! Ya, Rigby. ¿Lo lograrás en este tiempecito? ¡Ay, no me presiones! Tic-tac, tic-tac. La desesperación se cierra como una nube de malos presagios sobre Rigby. ¡Qué poético! Pero mi equipo y yo usaremos el poder de la poesía. ¡Y es victoria para el equipo de Jailín! ¡Sí! ¡Ay, no es justo! Yo no entrené. Me tomaron por sorpresa. ¡Ah! ¿Quieres decir que necesitas entrenar para ganarme? ¡Oh! Y la casa está llena para ver otro show de disculpas de Rigby. ¿Cuál casa? ¿Cuál show? Bueno, ya probé mi punto, pero le voy a dar una oportunidad más. ¿Qué les parece? Muy bien. Ahora será el momento. Te dejaré escoger la arena. ¿Qué tal en el parque? De ese modo ya estarás en tu zona de confort. Estarás derrotado y en casa. ¿Eh? Ah, sí. Bueno, al menos tengo un personaje en el juego. De acuerdo. Al parecer yo soy solo un apoyo aquí y no merezco un espacio. Todo bien. Siempre serás el personaje principal de mi corazón. ¡Ay! Sigo enojada. No me convenciste. ¡Azar en el juego y en el amor también! ¿Creíste que sería así de fácil, amiguito? Ustedes toman las cosas muy en serio. Cuando el tema es un videojuego, no bromeo cuando estoy jugando. Yo sé cómo jugar. ¡Gané! ¡Sí, ganaste! ¡Pero un golpe en la espalda! ¡Torra! Ah, eso es solo contra Mordecai porque él juega muy bien. ¿Qué? ¿Pero cómo será? ¡Todo parece incendiarse! Rigby no para de mandar el balón afuera. Es admirable su capacidad de hundirse cada vez más en ese agujero. Y no existe mejor respuesta que un gol. ¿Pero cómo sucedió eso? ¿Perderá Rigby? ¡Es todo un misterio! Admite ya que soy mejor que tú. Rigby no sé, pero la afición ya sabe quién es el mejor aquí. ¿No te das cuenta? ¡Ay, no sé quiénes son ustedes! ¡Y es gol de Aileen! ¿Lo admites ahora? Admito que mi portero está cansado. Atacó en varias ocasiones y... Y tú eres mejor de lo que... ¡Y es un gol más! ¡Ese ni valió! Yo estaba distraído con los regates del balón. Dribleo, pintas o como se diga. Tienes que estar atento a todo, Rigby. ¡Esta vez fue por poco! ¡Qué feo! ¡Dejó deslizar el balón! ¡Una defensa digna de Rigby! ¿Ves? ¡Está cansado! Tengo que cambiar de portero. Rigby sale con ventaja, pero como de costumbre, enseguida pierde el balón. Aquí no va a pasar nada, cariño. Demasiado tarde para cariño. Mi corazón es de piedra. Mi corazón es de piedra. Y Rigby vuelve a comportarse de manera coherente con su personalidad. ¡Te mostraré mi personalidad! Lo siento, Rigbycito, pero mi portero no es como el tuyo. Rigby sigue una secuencia frustrante de intentos. El destino es innegable. Y el destino de Rigby es no tener ese balón. Él está tratando a narrador, pero desafortunadamente no está jugando como una chica. No es personal. Estás tomando las cosas literalmente, Aireen. No he dicho nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el mejor! Pero qué osadía. Un pase increíblemente bien hecho que termina en gol. Impresionante. Casi falló por ti, bebé. Pero para que eso suceda, yo tendría que empeorar mucho. Calma, calma. Parece que nuestro mapache de oro aún respira. Mira cómo no. Finto, finto. Finto para aquí, finto para allá. Mira. ¡Gol! ¡Gol de nuestro intenso Rigby! 10 segundos y faltan 2 goles para alcanzarla. Entonces tengo que hacer... 1.25 goles cada 3 segundos. Ay, bebé. Eso ni por mucho es correcto. Rigby demuestra que calcula tan bien cómo juega. Y la victoria una vez más es de las chicas. El equipo Aileen se lleva otra conquista a casa. Bueno, pues sí, juegas limpio, fair play. Pero ya estoy cansado de este juego. Y más de eso. Si mi control no hubiera fallado, hubiera sido empate. ¡Escuchen lo que dice! ¿Limpio, fair play? ¿Limpio, fair play? Bueno, para salir de dudas, entonces cambiemos el control. Oye, basta. No voy a jugar contra ti. No puedo jugar. Es en serio. No quiero verte triste. Está bien. Tranquilo, Rigby. El siguiente partido no será contra mí. Llamaré a una amiga para que te enseñe un par de cositas. ¿Una... ¿Amiga? Sí, Kim. Puedes entrar. ¿Qué dices? ¡Por favor, detengan todo! ¿Una amiga misteriosa? ¿Una jugadora nueva? ¿Quién será esa erudita que llegará pronto para arruinar aún más la carrera de Player 2 de nuestro guerrerito? Ey, me acaba de llegar una información. Ya entiendo. Pero... Caramba. Les voy a decir, ¿de acuerdo? Voy a mandar... ¿Puede entrar? Miren a quién llamo. De acuerdo, la voy a llamar. ¡Atención! ¿Están listos? Chicos, la situación fue difícil. Pero así es el asunto. ¡Con nosotros, Kim! ¡Ya puedes entrar! ¡Qué onda, chicos! Así es. He llegado. ¿Es en serio? ¡Pido una operación! Injusto. Así que ya sabes que puedo llegar a ser mejor jugadora que tú, ¿eh? ¿Lo lamentas? No, claro que no. ¿Por qué todo el mundo está contra mí hoy? Es lo peor, tú. En directo, señoras y señores. Un desafío salido calientito del horno. Ay, las cosas que tengo que aguantar. Ay, mi, mi, mi. Soy Rigby y no aguanto. Mi, mi, mi. Si tú fueras una chica, no durarías ni un día en el mundo gamer. Puedes apostar eso, Eileen. Déjamelo a mí. Créeme que no lo tomaré a la ligera. Ay, ¿dónde está mordo para que me ayude? Bienvenidos a la arena de Beach City. Espectadores de Tuntubers. La disputa de hoy es de las chicas contra Rigby. Listo. Y ahora en adelante será el enemigo declarado de todo el mundo. ¿Estás listo, Rigby? Porque créeme, no será nada fácil. No tomaré nada a la ligera. Voy a ganar. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tres segundos y ya nos daste un gol? Te dije que no sería fácil, ¿te acuerdas? Parece que Rigby comenzó con más desventaja de la normal. Y tengo más en camino. ¡Gol! ¡Gol! ¿Pero cómo? ¿Quién es esta niña? ¿Te arrepientes, ay, Rigby? Solamente que dijiste puras tonterías. La defensa de Rigby va bien. ¿Pero por cuánto tiempo podrá aguantar? La respuesta es... ¡No por mucho! ¡Y es un gol más! Bueno, está bien. Ya voy a jugar en serio. ¡No les voy a dar chance! Lo sé. ¿En serio creías que iba a ser así de fácil? Fácil no, pero sí puedo pasar. ¡Tí! ¿Te encuentras satisfecho con tu primer y último gol? ¡Qué provocación! Y esa área está tan disputada que se parece a un pozo de petróleo. ¡Todos lo quieren! ¡Patealo! ¡Aplasta al portero! Creo que saldrá uno más. ¡Claro que no! ¡Ah, ya salió! ¡Y es un gol más! Sí, amiga. La verdad es que es más fácil de lo que tenía previo. Pues sí. ¿Ya estás jugando en serio, Rigbycito? Bueno, ya entendí. Yo, 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 yo... Espera. ¿Acaso estás haciendo lo que... Rigby toma uno más al mismo tiempo que comienza a demostrar los primeros rasgos de madurez de la vida adulta. Espera un momento. A ver, habla, Rigby. Gracias, está bien. Lo admito. Yo no quería que tú jugaras hoy, Aileen. Y tampoco quería que tú jugaras, Kim Bonilla. Además de que yo ni siquiera sabía que vendrías hoy a este juego. Así es como se hace. ¿Y puedo preguntar por qué no querías que yo jugara, Rigby? La verdad es dura, pero necesita ser dicha. Porque sabía que sería derrotado por ti. Por eso quería otro Player 2. Hoy he aprendido una gran lección. Siempre dile a la gente lo que estás pensando y sintiendo directamente. Sin rollos ni tapujos. Para no crear malos entendidos. Entonces, aquí les va. Aileen y Kim. Ustedes son mejores que yo en los videojuegos. Siempre lo han sido. Así que no quería que fueran Player 2 para que pueda ganar este juego. Hoy sería mejor si fuera Mordecai, ex maestro de los gamers. Solo hay espacio para un Player 1. Y ese jugador soy yo, ¿de acuerdo? Ahora ya salgan de mi juego para que yo pueda tener la oportunidad de ganar otra vez. Este momento es mío y de nadie más. Llamen a Mordecai, maestro de los noobs. Ha llegado su hora. Muchas gracias. Hasta luego, chayito. Me saludan a nunca vuelvan. Hasta luego. Mucha falta de honestidad, ¿no, mapache? Yo no estaba en este juego. Tomé el día libre, ¿eh? Muy bien, Rigby. Me alegra que hayas reconocido tus errores. Es que nunca es tarde para aprender una buena lección. ¡Felicidades, Rigby! No hiciste nada más que tu obligación. Solo un gol más. Uno más para acabar con esta lección. Y ella no se detiene. Puedo perder, pero lo haré de la única manera que sé. Haciendo enojar al adversario. ¡Modo defensa impenetrable! ¡Vamos! ¡Presiónalo, equipo! ¡Manten la muralla, portero! Ahora es el momento exacto. Un pase perfecto para una perfecta patada. ¡Paradón, defensa perfecta! La evolución moral de Rigby lo transforma en una pequeña muralla. Estoy impresionada. Fue impresionante. Pero desafortunadamente no pudo ser hoy. ¡Victoria para el equipo de las chicas! ¡De nuevo! ¡Eso! Pude haber perdido el juego, pero gané en la vida. Hoy aprendí a no ser un inestable. Gracias por tu ayuda, Eileencita. De nada, amor. Y con esto te pregunto. Aileen Roberts, ¿me harías el honor de ser mi compañera de entrenamiento? ¿Qué tal? ¿Quieres ser mi pareja para Tultubers League el 28 de julio? Pero mira nada más esta propuesta. ¡El internet se va a detener! ¿Qué responderá Eileen? Estas y otras respuestas las sabremos ahora mismo. Riquicito, yo, este... Mi respuesta es... No. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¡Ja! ¡Más vueltas! Lo siento, Riquicito, pero creo que necesitamos Girl Power para esta competencia. Ahora Kim y yo entraremos a Tultubers League por nuestra propia cuenta, ¿no es así? Puedes apostarlo. Después de todo, ¿para qué ser el ayudante de alguien cuando bien puedes ser protagónico? Nada personal, bebé, pero tenemos una competencia que ganar. Tú lo pediste y puedes seguir pidiendo. Ay, es una larga historia. Te dieron una paliza, ¿verdad? Puedes apostarlo. Puede que sí, pero a fin de cuentas hoy aprendí algunas cosas. Las chicas arrasan en los videojuegos. Ailín, soy feliz por tenerte como rival. Ay, gracias. Un saludo para nuestras gamers. Y yo me quedé fuera de un episodio y ya lo tienes todo. Aficionados, aquí tienen un buen ejemplo del por qué es bueno darle like, compartir este video y suscribirse al canal. Eso no es todo. Dale click en el botón de la campanita para recibir las notificaciones de la Tultubers League todos los sábados de julio. Ailín y yo estaremos esperándote al final del día 28 para vernos ganar. Hashtag juega como una chica. Hashtag me dieron una paliza. Hashtag Rigby Maestro Portero. Hashtag Ailín Super Gamer. Hashtag Game Mobile. Hashtag, 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 turururu. Arroba verdadero Mordecai 456. Rigby aprendió muy bien de mí. ¡Cállate Mordecai! ¡Apestas! Doble Cruise. ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡Gracias!